Música Servicio Educación Televisión, CET, presenta Un resumen de la entrevista con el licenciado Antonio Mosquera Solorzano Master Efectuada en el mes de abril del año 1995 Con su negocio de ese entonces denominado El Zaguán Localizado en los bajos de la familia Mosquera Solorzano Esto en las calles en la prolongación de la 9 de octubre y 10 de agosto Diagonal al municipio actual de Minces El negocio se llama, le quise poner el Zaguán del Zorro Pero entonces se me resiente Ricaurte Entonces le hemos puesto Zaguán nomás, de Ricaurte, del Zorro, de todos los políticos Inclusive vamos a preparar café de día A las 8 de la mañana para aquellos que les gusta que los vean tomando un tinto Algunos a despeciozón hay aquí en Vinces Tinto con los tontos Uno de ellos por ejemplo tirado a grande Y es medio grande, es gordo inclusive el Gordo López El Gordo López es uno de los que van a ser convidados a que venga aquí al Zaguán A todo el mundo que venga a este sector especialmente los sábados Estamos aproximándonos aún dentro de 15 días a tener a las 10 de la mañana caldo Tuco de caldo de bola de verde Para los abogados especialmente que no se nos queden en pleno tribunal Y de aquí a unos 6 meses un caldo de tronquito Para aquellos que andan medio languiduchos Estamos haciendo todo esto pues en momentos libres aquí en Vinces Con estos términos y con esta arremetida de privatización Ha traído consigo que haya mucha gente en desempleo Y practican lo que usted decía ¿Cómo es? El sector informal de la economía El sector informal de la economía Usted como buen entendido en la materia en el aspecto económico Entonces hay gente que a mayoría del pueblo tiene que defenderse con ciertos negocios Y compartimos la actividad de comunicación con este trabajito Que esperamos que sea aprovechando el sitio Estamos frente al municipio Ah, este es el vástago No es argentino, no habla argentino Pero a buena hora que le hayas parado bola, no, enfocándolo Pues siempre le paran bolas a los hijos de los europeos, de los argentinos Es medio cholito pero ahí está, no Entonces Se llama Jairo ¿Cuántos años tiene? Un poco colombianizado el nombre Porque los Jairo, casi todos los Jairo son de Colombia Tienen cuatro años y medio Pero sin complejo, no, si no es que inclusive lo digo Le iba a poner alto Pero en Quevedo hay un tipo que le dicen burro de agua Entonces si me le ponía yo Aldo Mosquera le iba a decir burrito de agua No le puse Aldo Entonces aquí estamos, señor periodista Para tratar de darle comodidades al pueblo Especialmente a los empleados del municipio ¿Qué tal ha sido la respuesta a su negocio aquí instalado hace pocos días? Es de a poco, no De a poco porque inclusive no hemos tenido que picanteo La gente pide el picanteo especialmente Y eso Hemos entrado de a poco, no Una inversión que la vamos haciendo En la medida en que Usted ya ve que está en este momento haciéndose el trabajo de pintada De pintura Esperamos ir mejorando así ¿Cómo se va a llamar el negocio? Lo único que quisiera es que ¿Cómo se va a llamar el negocio? El negocio se va a llamar el saguán ¿El saguán? Sí Pero no del cuadre El saguán para venir a refrescarse ¿Y ese número a qué obedece? Obedece a que es justo Ya abogado El justo está ubicado en un saguán Y Y hemos adecuado el saguán para este tipo de negocio Gracias El saguán ¿Ya fue inaugurado de manera oficial? No, no No, no ¿Para cómo está previsto eso? Ya hacía dos meses ¿El 12 de junio? Yo estimo que sí Exactamente Usted me ha hecho un recuerdo Del CX Centenario de Vinci Aquí lo estaremos celebrando ¿Algún mensaje para la posteridad? Para los clientes especialmente Que traigan plata cuando vengan al saguán Porque medios limpios y languiduchos no los queremos ver Languiduchos en el sentido de falta de dinero Que vengan con ganas de comer Nada más por el momento Muchas gracias Servicio Educación Televisión Educación Televisión CET Salud Ou O 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 Gracias por ver el video.